Amigos del canal como están amigos pues el día de hoy quiero mostrarles este diorama que hicimos miren aquí le pusimos un fondo un fondo y este diorama pues lo terminamos hace poco como pueden ver pusimos unas rocas al lado del camino este anuncio vintage de coca-cola y aquí tenemos este chevrolet 57 me parece está muy bonito de green light vean qué bonito auto este es de la serie de chrome vean el frente amigos está padrísimo los detalles las llantas ahí con sus filos en blanco igual que el toldo está muy bonito vean la parte trasera el símbolo de la marca los cuartos la está muy bonito y en estos detalles aquí en los costados muy de la época estos filitos en aluminio amigos color aluminio está muy elegante muy bonito este carrazo y metal metal llantas de goma muy bonito este vehículo y pues hablando del diorama aquí le pintamos un poquito la patinada de los autos un poco de de pasto ahí saliendo vamos a revisarlo un poco aquí tenemos la barra de contención amigos también este como lo comenté algunas piedras que pintamos de de color gris y estas piedras son madera de pino que se utilizan para la jardinería si alguien le interesa saber de esto pues pregúntenme en los comentarios y las pintamos y la verdad están muy realistas estas piedras que se utilizan para macetas o jardinería pues a mí me sirven para los dioramas y están muy padres ya pintaditas pues ya se ven más reales aquí le pusimos un pasto unas hierbas como podrán ver también aquí este letero vintage por la parte de atrás que lo hicimos con palitos de madera aquí la barra de contención que es también de de cartón este cartón ya viene en color aluminio ya nada más lo de un lado y del otro no nada más le pintar lo recortamos y le pintamos las el óxido y estas franjas negras aquí este letero vintage amigos si quieren saber cómo se hacen estos letreros con gusto les hago un tutorial en otro vídeo y pues aquí tenemos esta impresión en opalina para darle el fondo así es a grandes rasgos lo que tenemos aquí amigos del canal pues muy contento de compartirlo con ustedes y pues ya con estos carrazos pues padrísimo no aquí también tenemos 300 clay de 300 del 57 también vean qué bonitos estos autos de aquellas épocas se ve espectacular amigos la verdad me gustó mucho cómo se ve y pues ya tomándole fotografías a blanco y negro pues se ve bien bonito también lo vamos a fotografiar de noche a ver qué tal se ve pero vean de entrada me gusta me gusta cómo se ve amigos me gusta este esto de lo vintage este letero de coca-cola con estos carrazos pues cualquier duda amigos que tengan sobre esta maquetita si ustedes quieren hacer algo similar pueden preguntarme y con gusto les respondo sus dudas aquí también en este letero de coca-cola por eso es que quise usar este auto porque no sé si se alcanzan a distinguir ahí unas llantas y el frente del coche que se me figuró parecido a este no aquí y amigos aquí no es un auto clásico como este en color más o menos similar y las llantas de la época por eso es que escogí este vehículo porque lo vi en este letero vintage de la coca-cola así es amigos del canal pues espero que que les esté gustando estos dioramas que estamos haciendo y pues vamos a tomarle algunas fotos nocturnas acompáñenme el canal pues con esta bella panorámico nocturna pues vamos a ver nuestro chevrolet como se ve aquí de noche vean es el letrerito de coca-cola vintage la verdad nos quedó padrísimo se ve muy padre y pues este chevrolet se ve con todo aquí con las luces nocturnas a la distancia vamos a enfocar a la distancia vean qué bonito amigos qué bonito qué bonito se ve ahora vamos a enfocar aquí al frente y vean este carrazo amigos imaginándonos aquellos tiempos en las afueras de alguna ciudad no con su letero ahí publicitario de la coca-cola qué opinan amigos del canal pues muy contento de mostrarles cómo se ve este diorama y este carrazo de noche ya ven que nos gusta mucho hacer pruebas de día de noche y pues este letrero me encantó este letrero me gustó mucho me recuerda cómo pudieron haber sido aquellos años de los 50 por ahí no sé pero muy bonito muy bonito amigos amigos del canal pues yo les agradezco amigos que vean nuestros vídeos que nos regalen su like que se suscriban para que me ayuden a seguir haciendo más contenido y comentenme qué les gustaría ver en el canal y si con gusto le echamos ganas amigos pues aquí me despido de ustedes les mando un abrazo espero que estén muy bien con la buena vibra y con todas las energías las buenas energías amigos para que nuestros días sean mejores que viva el coleccionismo quédense en el canal hasta la próxima